Hoy en Cuenta Final Habilitan cuarta dosis Pero en Europa no se recomienda para toda la población Vacuna no vacuna, no entiendes Masivo robo de celulares En una conocida discoteca de Asunción Sumarios y cambios en las PMT Tras violenta intervención contra una pareja que se quiso resistir De forma violenta, con violencia ¡Aplauso! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Cuenta Final En esta noche del día lunes Lunes post cumpleaños Y quiero agradecer acá a mis compañeros camarógrafos Que hoy vinieron a acompañarme en este día tan especial Porque por lo menos en la radio ¿Qué pasó? Bueno, por lo menos en la radio hoy me dejaron solo Esta clase de compañeros yo les dedico a ustedes Ayer fue mi cumpleaños Hoy era mi día libre ¿Y quién vino hoy a trabajar en la radio solo? ¿Adivinan? Eú ¿Eh? Desapareció Carmina Desapareció Ericko Desapareció Pedro No, mentira El operador me pidió si es que podía venir tarde La productora nos... Todo mal, todo mal Y lunes el que falta, ustedes saben que es por farra Yo quiero que este, para que esto se dio Porque Gustavo ni muestra de empanada no trajo para ti Mentira, yo preparé toda la fiesta Y tuve que suspender si nadie venía Nadie venía a mi cumpleaños ¿Viste? Esa historia que comparten en redes De que armé mi cumpleaños y nadie vino Esa es mi historia Esa es mi historia Señora Mabel ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la gente está pasando hambre Usted no trae una empanada Mira lo flaco que está en tus camarones Qué baro Tuve que suspender Tuve que suspender todo Pero bueno Por lo menos está Pedro Fariña hoy conmigo Llegó para la noche por lo menos Porque todo el día se borró ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Muy polémica anda Saru Ella no era así Me contó que tiene una vaca sin piojos Ese asiento hace cosas Sí, sí, sí Está muy picante Hoy ya está muy delirante Delirante siempre Ella ya se cree Carmiña más Y ya está en París Siete fotos se quita cada minuto Sí, bueno Está facturando, claro Lo mismo que Carmiña está facturando Ella también factura En cualquier momento se nos va a París ¿Qué tal? Vamos a presentarla, por favor La señora economista Abogada Periodista Pictoquera Y también Instagramer Y gamer también Y todos los gamers Y Onlyfansera Nuestra compañera Sara Ayala ¿Qué tal Sara? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gustavo? Felicidades A mí no me invitaras en la radio Si me invitabas Papá me iba a ver Te hubiese invitado Porque yo sé que vos No me ibas a faltar No, yo no iba a faltar No me iba a faltar Bueno Ay, perdón Me estaba felicitando Y le ha gustado Tenía que parar Claro Porque no te respetan Gustavo Por eso estuviera Aplauda por favor Otra vez Otra vez el aplauso Muy bien Ahí está Muy bien Excelente Ella quiere quedarse Con todas mis sillas ¿Cartinha? ¿Apareció Carmiña? ¿Y por qué no se va? El programa de la siesta No va también ¿Y verdad? Le voy a pedir A partir de mañana Ya que ustedes faltan siempre Le voy a pedir Que venga ella directamente ¿Está bien? Más figuretti que Sandino Así no con Sandino Tampoco es para tanto Yo soy humilde Sencilla ¿Cómo vas a decir Así por tu compañero? Dios mío Qué polémica Ya vas a ir mañana Extra o en popular Noteros de gen se odian Noteros de gen Se hacen bullying Y bueno Así está la cosa Gracias Sara Por acompañarnos Durante todos estos días Porque es el último día Que está con nosotros Así me hicieron que era Supuestamente Porque Carmiña Quien sabe con qué variante Va a venir de allá No Me voy a ir a traerle a Carmiña Para que venga ya mañana Ya le extraña Mañana yo Ya le extraña Probablemente ¿Y eso qué significa? Yo mañana probablemente No vengo Ah Está bien No mentira Yo siempre soy el único Que está así No hay ningún problema Bueno Hoy es lunes Hoy hay informaciones O no es así Señora Mabel Tenemos información En este programa Cartista Bueno Un programa cartista Para ustedes En la noche de lunes Vamos por favor A nuestra zona sin filtro ¿Por qué le echaron a la faraona? Es tan buena Zona sin filtro Tema 1 Habilitan cuarta dosis Pero en Europa No se recomienda Para toda la población No solo el viejo continente No la recomienda Sino también Al Tio Sam Porque la ciencia No hay ninguna recomendación No hay ninguna recomendación médica Ni siquiera por parte De la FDA De Estados Unidos O de la autoridad Que en Europa También controla O vigila Estas normas En materia De medicina No Sin embargo Paraguay Ha tomado la decisión De una segunda dosis De refuerzo O cuarta dosis Para todos los mayores De 18 años ¿Qué pasa en otros países? Las personas mayores De 80 años Se están vacunando En Europa Como una recomendación Para evitar Sintomas Perdón Para evitar Consecuencias más graves De la enfermedad Conocida como COVID SARS-CoV-2 En Estados Unidos Todavía no se ha tomado Esa decisión De también vacunar A toda la población Pero Paraguay Paraguay Que ha decidido Esta cuestión De mayores de 18 años Todos con segunda dosis Va a probar En Latinoamérica Cómo nos va Hay países Que ya tuvieron Su cuarta dosis O segunda dosis De refuerzo A todos ellos Hay que decir Que les fue bien En cuanto a la disminución De casos graves De la enfermedad De internaciones Y por supuesto De muerte Por de pronto Yo creo que hay que insistir En que la gente Debe ir a vacunarse Porque hay todavía Zara personas Que no tienen Ni una sola dosis Hay otras Que no han completado Sus segundas dosis Y una cantidad Importante también De gente Que no se ha puesto Su dosis de refuerzo En ese grupo Creo que es donde Tenemos que apuntar Porque ahora Son los niños Los que principalmente Están muriendo Como consecuencia Del COVID Solo 58% Tiene una dosis Las dos dosis Tienen un poco más Del 50% Y el resto No tiene nada O sea Creo que ahí Tenemos que apuntar Otra vez A volver a aplicarnos La primera dosis Y si todavía No lo hicieron Ahora háganlo Y los que quieren Hacer la cuarta dosis También que ya está habilitada Creo que hay un periodo De tres meses O dos meses Aproximadamente De la aplicación De la tercera dosis O sea Que a partir de ahí También hay que ver Cuando ponerse No sabemos Cómo va a ser Pero si Como ya decían También en nuestro informe En Europa Y en Norteamérica No se está haciendo esto Pero Uruguay Creo que ya es Uno de los países También que se está Apuntando para la cuarta dosis Nosotros ya ahora Lo aplicamos Para mayores de 18 años Sería bueno Que también Podamos cumplir Con esa Con esa Parte De la dosis Y ver también Cómo evoluciona Porque hay que tener en cuenta Que mientras más personas Están vacunadas El virus Tiene menos probabilidades De contagio Y de masificarse Y circular también Pero creo que Las personas Que no tienen Ninguna dosis Esas son las que Ahora deben de aplicarse Porque creo que Ahora está mermando Un poco Se habla de que En julio Podría darse otra vez Un pico alto Así que A vacunarse Claro La explicación científica Porque creo que Eso no lo agregamos La explicación es Que supuestamente Una cuarta dosis Aumenta el nivel De tolerancia A la enfermedad Y de inmunidad A la enfermedad Por ello es que Se está recomendando En este tiempo Donde hay cuadros Respiratorios graves Que la gente Pueda aplicarse Esta segunda dosis De refuerzo Y de ese modo También evitar Que cuando haya Mayor número De contagios Se puedan tener Casos graves Pero si Yo iría más Por la gente Que no está vacunada Por la gente Que no completó Su cuadro Digamos De dosis Esa es la que Está peligrando Muchísimo Que al menos Son las dos dosis Son las principales Creo que ahora Son tres dosis Para ingresar al país Si no estoy equivocada Y entonces A completar Por lo menos Las dos dosis Para asegurar Y no tener La enfermedad Y que no vuelva A brotar Y que no sea Paraguay El país Porque demasiado Daño hizo Y creo que Sería un caos Si vuelve a Afectarnos De esa forma Es así El virus va mutando Pero las personas Que tienen las vacunas Son las que resisten A este virus Tan maligno Tan peligroso Y hoy estaba viendo En el Alto Paraná El caso de una familia Donde lamentablemente Un chico De once Once meses Murió Esta mañana En el IPS De Ciudad del Este ¿Qué pasó? Y atiendan con este caso Los padres No tenían dosis Completas de vacuna Se enferman Y tienen Y parece una gripe La criatura Sin ningún tipo De inmunidad Sin vacuna Sin nada Porque tiene Once meses Tuvo complicaciones Con el COVID ¿Qué hicieron los padres? Le llevaron a un médico A un médico naturista Llega al hospital Ayer a la tarde Sin mentirte Sara Porque me mostró El médico De guardia Ahí del IPS De Ciudad del Este Me envió un video En la forma en la que llegó La forma en la que llegó Y con una jeringa En esta parte Le sacan del pulmón Una cantidad De pus O lo que sea De una infección Ya generalizada Que estaba teniendo Dios mío Anoche Estaba bien la criatura Lamentablemente Hoy murió Así es que Cuiden a sus hijos Cuídense Vuelvan a utilizar Tapabocas O mascarillas Cuando salen Porque son nuestros niños Los que se exponen Muchísimo más A esta enfermedad Para tener en cuenta La cuarta dosis Aplíquense Pero si todavía No están completando Sus dosis Ahora mismo Vayan a los centros Vacúnense Por favor No tiene ninguna dosis No puede ser Que haya personas Que no tengan ninguna dosis Es así Muy denso Nuestro primer tema Pero por favor Vamos al siguiente Qué fuerte Masivo robo De celulares 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 De lado Celulares En una conocida Discoteca de Asunción Un joven Fue a un concurrido Bar de la capital Todo iba bien Hasta que De repente Desapareció su celular Y lo denunció Con los guardias Pero solo Ya mi celular Desapareció Pero para sorpresa De él Se encontró Con otras personas Los móviles También desaparecieron Misteriosamente Había sido Ni él Ni los demás Serían las primeras Víctimas De robo En este lugar Porque aparentemente Esta situación Ya se venía Alertando Solo nos queda Una duda ¿Qué tipo de celular Robado de ese bar So según tu signo? A ver Basta ¿De qué signo So según El celular Que se te robó? Este lugar Creo que ya Es así En el número Uno de los lugares Donde se te roba Sí o sí Había otra discoteca También Otro boliche Que está en Asunción En el centro mismo Que era el mismo sistema Estaba todo ahí Llega la una Las dos De la madrugada Está feliz Contento Ah Desaparece Y es como un juego Todo empieza Ay tu celular se robó Sí el mío también ¿Cómo puede pasar esto? ¿Y cómo se actúa? Porque realmente Los guardias ¿Qué van a hacer? Los guardias Empezan a buscar Ahí los celulares En medio De todo el quilombo De toda la farra ¿Cómo se actúa? ¿Qué se hace? La policía Tiene que entrar Salir uno a uno Tipo en la escuela Buscar ¿Quién tiene el celular? ¿Qué pasa así? Uno realmente ¿A quién le cuestiona? Ya no tenemos que salir Ya no tenemos que farrear O ya no tenemos que ir En el boliche Hay gente que decía Ay ¿Cómo es lo que se van? Si es que saben Que ahí luego siempre se roba Y no sé Vamos a hacerle el vacío Al boliche Esa es la La única solución Que se tiene que dar A este tipo de casos Vamos a salir Para que se nos robe En un boliche encima Ya no se puede bailar Ya no se puede farrear ahora ¡Qué lástima! ¿Sabes por qué pasa esto Sara y Enrique? Porque la gente sigue Y no se va a bailar Eso es ¡Pasuda! Tiene que quedarse en su casa Porque eso es lo que dicen Ahora en redes sociales ¿Verdad? Que te quieren controlar Hasta lo que hace Los fines de semana ¿Y por qué uno debería De preocuparse Por no ir a un lugar En donde supuestamente Tenías que Tener la seguridad De que hay guardias De que hay cámaras De que si ocurre un robo Alguien estará mirando Alguna cámara En donde se vea ¿Quién es el que está Robando celulares Y lo van a sacar? Sin embargo Dicen que en este sitio Estaban metiendo Y metiendo gente Hasta más no poder Durante toda la madrugada Incluso Estuvieron metiendo gente Hasta que Los Las víctimas Del robo de celulares Que ahora creo que ya Hay una asociación De víctimas De robo de celulares Salieron a filmar A los guardias En la calle Y empezaron a denunciar En redes sociales Lo que estaba pasando Recién ahí Dejaron de meter gente Y recién ahí Hicieron caso A estas denuncias Que estaban realizando Un montón de casos Realmente en Twitter Se estuvo Denunciando Y gente Que no solamente Perdió el celular Porque también Algunos perdieron La billetera Otros perdieron Sus tarjetas Que tenían en otros sitios O sea Por lo visto Que estuvieron Merodeando Y toqueteando A todo el mundo Está activo Hay un equipo De robo de celulares No sé si activo Ay Dios No sé si activo Pasivo Sí Pero ese lugar Siempre está lleno Ese lugar Realmente sí me iba Antes Lo peor de todo ¿Sabes qué es Pedro? Lo peor de todo ¿Sabes qué? Pues no soy víctima Por lo menos de robo de celulares Que ni vos ni yo Sabemos ni dónde Siquiera queda Este local Yo sí sé ¿Dónde queda Este local? Sacramento Sacramento Y más o menos Cerca IPS ya Ah ¿Qué tipo de música pasa? Ah ese no es el lugar En donde está De todo De todo Espera Ese no es el lugar Que está en un Tropic Tropic Es un tinglado Un tinglado así sucio Así mismo Y eso está de moda Y tenés que formar fila Para irte al baño Dios mío Me hace acordar Y en ese momento Se te puede robar ¿Te acordás lo que ponían Acá sobre España? ¿Qué burlado? Salud Dios mío No pero no me voy más Ya cambié Te vas en moto ahí ¿Sabes qué me hace acordar Eso cuando No voy a contar ¿Cómo me voy a contar? Espera No 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 Espera Lo que ponían Una silla cable Y ponían su puesto De lomita Y guaguas Experiencia de pobre Se llevaban y se tiraban Allí entre la basura España y el doctor Vestal había un local De kipi parecía Este boliche es una experiencia De fiesta patronal Sí Es para la gente cheta Ay qué burlada Cada cosa que se le ocurre A la gente No pero es cierto Eso es que se llena Ese lugar siempre Y siempre Siempre hay Una vez que me fui Y había una Tomnilera Sí había luego gente Que se iba La policía ¿Y cuántos celulares Agarraron? ¿Ella robaba el celular? Por favor Y iba a vender a capiata Va a ser el agosto No mentira No pero es cierto Este lugar ya fue Yo lo he también denunciado Por Polución Sonora Y sí Si está en un lugar En donde hay Es de un lugar abierto Sí Entonces Siempre lo está Luego ahí Bueno Discúlpenme señores Usuarios de este boliche Ya vivieron la experiencia De ser pobres Pero da gusto Ya fueron robados También en un Así es que bueno Felicitaciones Que eso es que no No verdad No pero experiencia de pobre Y sí Así se vive En los lugares de pobreza Se les roba Bueno Siguiente tema Ay que vulgar Sumarios y cambios En la PMT Tras violenta intervención Contra una pareja Una familia Se dirigió al evento De un colegio privado Y en un momento Se detuvo Para preguntar A los agentes La ubicación exacta Y fue ahí Cuando la conversación Empezó a subir de tono Hasta llegar a los golpes Tanto la pareja Como la PMT Tienen sus versiones Pero lo concreto Es que van a revisar Sumarios y rotaciones A fin de Mejorar el servicio Como por ejemplo Preparativos Para introducir Tecnología Bueno y esta es otra Es la experiencia Del tercer mundo Exactamente Donde la PMT No solamente te coimea Sino también te garrotea Increíble es lo que pasó Con esta familia Que fue grabado Por la hija Menor De esta pareja Que estaba dentro Del vehículo Imagínense los momentos De terror Que vivieron ellos Y también la criatura ¿Verdad? Que a Dios gracias Pudo grabar Como para que Esto quede como un testimonio Porque la PMT Hoy hablábamos con su director Decía No Ellos fueron los que nos pegaron Ellos fueron los que pegaron A estos agentes Y por eso reaccionaron Se abrió un sumario Ahora se habla también De que fueron apartados Del cargo Espero que haya Circuito cerrado De televisión O cámaras De CCTV Que pueda mostrar Que fue lo que pasó Y por qué hubo Este golpe Que pudo haber terminado En una desgracia Lamentablemente Esto sigue ocurriendo Con los zorros de Asuncio La PMT siempre es noticia Y siempre por la forma En que actúa ¿Cómo se forman Estos agentes? ¿Cómo se hace Para que ellos Reaccionen de esta forma? Y parece que la pareja En la familia No quería pasar Quería pasar Por una calle bloqueada O algo así Y ahí Pasa todo Es de quilombo Un video que ocurrió En todas las redes sociales ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el protocolo? Ellos no saben hablar Solamente a los golpes Difíciles Que la policía Te acerque Te explique Te hable Y aguantarte Es cierto Todos los días Reciben puteadas Eso es cierto Acá sobre Mariscal López Todos los días Se le putea Pero No sé Traten de ir al psicólogo A tratarse A tratar de Guardar la ira Con calma Con calma Porque si no Vamos a matarnos todos Si la propia policía Municipal de tránsito Ya te están atacando así Encima que son coimeros Y para el colmo Te voy a agarrotar a mi hija Para el colmo Otra vez Te hacen esto El colmo Terapia de ira Hay que ver Cómo realmente Se forman estos agentes Si es que realmente Alguien le dice No tenés que pegarle O es el luego Ver la consigna A quitar la ira A quitar la ira A gritar todos Pero realmente Deberían ir De hacer una terapia Para control de ira Terapia grupal No sé Ir a pegar Cosas Romper cosas No es el procedimiento De un agente De la policía municipal De tránsito En primer lugar Ellos no son Ninguna autoridad jurisdiccional Para ordenar La detención De alguien Porque eso es lo que hicieron Detuvieron a una persona Lo tiraron a este señor En el piso Le empezaron a golpear Y también tiraron Al piso A la esposa Una persona Que supuestamente Se prepara Para ordenar el tránsito Y que tiene Una capacitación Para ello No puede estar reaccionando De esa forma De ningún modo Pero ni si fuera Policía de caminera Ni Pero atendeme Sara En el lugar Había una corrida Y había policía O había policía Por todos lados Esta pareja dice Que fue a preguntarle De donde quedaba El colegio Donde iba a haber La corrida Y que hicieron Le corrieron A la pareja Ahí está el golpe Y bueno Lo que se ve es esto Eso es lo que se ve La policía municipal De tránsito de Asunción No tiene ninguna prueba De lo que está diciendo Que supuestamente Esta pareja Por la que inició No sé Muy raro realmente Así es que bueno Te destilo por lo menos Si es que no tienen Para la terapia ¿Verdad? No sé si terapia Pero en algún momento Van a encontrar Alguien más loco Que ellos En cada momento Ese es el otro tema Me ha gustado No, no, no Yo no lo voy a hacer Justamente Disparale carajo En cualquier momento Se pueden encontrar Con gente loca En serio Cuidado con eso En fin Por el pronto Sumario Y apartamiento Entendé Vamos a ver Señor Enrique ¿Le parece si hacemos Un ping pong? Pero por favor Este mamá mío Métale palo Métale mazo Pimpong De cuenta final Con el tema 1 Fiscalía de Colombia Imputó a los 5 detenidos En el caso Pechi Bueno y luego del trabajo Hecho por la policía colombiana La fiscalía ya procedió A esta imputación Se habla de elementos Que llevan a conectar Directamente a todas Estas personas detenidas Con el caso Del fiscal Pechi Que rápido Que eficientes Así rapidísimo Parece que una persona Contó todo lo que vio Y agilizaron todo Ya están imputados Es un paso Sumamente importante Realmente Hay que aprender Un poco más De la fiscalía colombiana Teoría conspiraticia No tengo ningún sustento Pero tampoco tengo dudas De lo que voy a decir ¿Qué vas a decir? Hay un venezolano Que está siendo buscado Supuestamente ¿Verdad? Sí ¿Será que este venezolano Es el que aportó Datos certeros Porque rápido Tuvieron todo El esquema Todo el esquema Que utilizaron Por donde estuvieron De que manera También Actuaron Quien hizo que Como fue Donde se hospedaron Todo el esquema Lograron Pero había mucha plata También para Las personas Que se escuchaban Lo que sabían Que al final No era 120 mil dólares Ahora están hablando De entre 500 mil A 800 mil dólares Ah, subió Subió Y todos estos datos La policía colombiana Manejó tan rápido Rapidísimo Permitíme dudar Pero yo creería Que el venezolano Cantó Y puede ser Para Y está bien Y ahora le van a matar Pero bueno Esa ya es otra historia No Acá estamos hablando De que en Colombia Hay delación premiada Sí En Paraguay No hay eso No hay Pero en Colombia Aparte de una protección A testigos Hay delación premiada Creería yo Que este venezolano Va a ser beneficiado Con eso Vamos a ver Que pasa a futuro Le cago a los otros Probablemente Siguiente tema Shopping Shopping Reportan Muchas visitas Pero pocas ventas Tipo Saru Uh, helado Con el pared Exactamente Con tu chico Y ahí te va a tomar helado Solamente eso Porque yo trabajaba En un shopping Y así mismo Nada nos hacen Recorren ahí Y eso no es índice De que le va bien A la economía del país No Nada que ver Nada que ver Está lleno todo el pedo ¿Qué vendías Saru? No, yo era Recepcionista Hola Esa tan árgela De San Lorenzo Quiero llevar mi ¿Me puede hacer el cupón? No, anda mi sistema ahora Ay no, mentira Yo era súper amable Ah, yo la amí Bueno, con esta experiencia de Sara Yo les quiero decir lo siguiente Que efectivamente Se ve una mayor cantidad de gente Y yo no solamente les hablo De los shoppings El mercado municipal número 4 Donde tengo familiares Que tienen también Comercio Está la gente Todos los días recorrer Proyo, Guasa Y en algunos casos Va, Ebe Pregunta los precios Mira todo Revisa todo No lleva nada Como yo Yo me pruebo Todo Me pruebo, me pruebo Después Ah, salgo otra vez Y no compra nada Y si no me convence No, ¿verdad? Laven esa camisa Y vos pienso Si pienso 3, 4, 5 veces Andan a hacer eso en el mercado 4 A ver si no te prenden No, por eso no me voy a ir Pa, pa Va, va A probarte con brindes Fuera de acá Y si Así me van a tratar Por eso no me voy a ir Pero el cliente Siempre tiene la razón Señor Señora Mabel Y claro Pero compren algo Con el dinero que ganan Ustedes No les da vergüenza Con todo el dinero Que ganan en el grupo Carmiña Es lo que puede irse ahí Por París No sé Yo cobro con cigarrillos Así como Como Marcelo Tolse Bueno Casi 100 menores Fueron asistidos En la calle Por el Mina ¿El Mina? Sí, el ministerio El ministerio de la niñez Y la adolescencia Ah, yo pensé que era Mina Feliciana Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una cifra que preocupa 100 niños Que estaban en estado De calle Eso significa que Realmente ha aumentado La cantidad De criaturas Indefensas Que están en esta situación Así mismo Y quiere decir que hay más Porque nunca se logra Encontrarle a todos Los niños Que están por la calle Quiere decir que hay más niños Por ahí Perdidos Así que Sería bueno que se pueda Tenerla todos En un buen estado ¿Verdad? Está la realidad que tenemos Ahora ¿Qué pasa con estas criaturas? ¿Por qué están en esas condiciones? Ahora sí tenemos que preguntarnos Los responsables ¿Dónde están los responsables? Y después ¿Qué pasa de los niños? ¿Verdad? ¿Qué hacen las instituciones Para superar eso? Se van a la albergue Se quedan a dormir nomás Después otra vez se van Están expuestos a Millones de peligros En la calle Así es que Tengo miedo A lo que va a pasar ahora No, no, no Por favor 11147 Para pedir A la gente Que denuncie Denuncie Si hay niños Y adolescentes En situación de calle Pero ahora Ya nos estamos despidiendo Yo me voy rápido ¿Por qué me dejan sola?